Ya es oficial, Nikjonas y Priyanka Chopra pasarán más pronto que tarde por el altar para darse el Sí, quiero, y formalizar así su precoz amorío. La actriz fue la primera en dar algunas pistas de que se habían comprometido cuando posó para una fotografía luciendo un gigantesco anillo de pedida de la exclusiva joyería Tiffany. Nikjonas y Priyanka Chopra confirman su compromiso. El artista publicó en su cuenta de Instagram una dulce fotografía en la que casi se puede palpar el amor que sienten el uno por el otro. Lo cierto es que sus miradas hablan por sí solas, pero el músico no ha dejado lugar a dudas al referirse a su novia como la «futura señora Jonas». Por su parte, Chopra ha compartido la misma postal bajo el título «Te tomo, con todo mi corazón y mi alma». Habemos boda. De hecho, Jonas viajó hasta la India con sus padres para que conocieran a la familia de la que será su futura mujer, natal de este vasto país. Los tres juntos aterrizaron el jueves 16 de agosto de 2018 en el aeropuerto internacional Chattrapattis y Valle de Mumbai, y desde entonces están disfrutando de unas divertidas vacaciones a la vez que se familiarizan con las raíces de la actriz que dentro de muy poco comenzará a formar parte de sus vidas. Ni que Jonas y sus padres tras su llegada a la indial oficin de Aira a pesar de que llevan saliendo menos de un año, la pareja siempre se muestra muy cariñosa y el amor que se profesan es más que evidente. Están muy felices, sus amigos y familiares nunca le habían visto así y están muy emocionados por él. «Indudablemente, va en serio con ella», comentó la revista People sobre Jonas. Al presentar a toda la familia, se ha dado un paso más que demuestra que tanto el cantante como la actriz tienen planes de vida conjunta a muy largo plazo. Enhorabuena.